de análisis por la 100.5. Ocho de la mañana con 31 minutos, ya estamos aquí con nuestros panelistas de día lunes, Cristóbal Uneus, director de Data Science and Holster. Cristóbal, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo están? Buenos días. ¿Tú de cumpleaños? Sí, pues. Sí, vamos a avisarla todo. Se puso rojo ya, le dio un favor. No vamos a preguntar cuánto cumple, sino que solo felicitarlo. Y Rodrigo Pérez de Arce, abogado e investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad del IES. Rodrigo, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Me sumo a los saludos, cumpleaños. Gracias. Se puso rojo, se murió el favor. Yo lo entiendo, da mucho el favor esa etapa. A ver, brevemente hagamos una, no sé si tan brevemente, pero el tema de la seguridad, ya saben, esto no es nuevo, viene marcando las encuestas como el gran agobio, la angustia, el miedo ciudadano hace rato. Esto es prioridad del gobierno, tuvo que ajustar su propia agenda para poder. Pero estamos en un punto de inflexión realmente respecto, hablábamos con Claudio Rego, gobernador de la región metropolitana recién, y de alguna manera da la sensación de que estamos en un punto decisivo para dar este combate. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O se está exagerando un poco porque hay un clima, ambiente muy pesado? Yo creo que sin duda hay un clima duro. Yo creo que esto más que un 100 metros plano es una maratón, entonces no creo que exista el punto de inflexión. Yo creo que hay un cambio de estrategia del gobierno desde que asumió la ministra Toa, ¿no es cierto? Pero como hemos conversado anteriormente, los resultados se van a ver en el mediano largo plazo y el gobernador ponía buenos puntos respecto al tema de seguridad, ¿no es cierto? Esto no puede ser la pega solo de una ministra, tiene que ser de muchas instituciones. Sí, ese es un punto. Y yo creo que él tiene razón ahí, que hay muchas instituciones que están tomando palco que deberían ayudar, y él nombró a varias de ellas, ¿no es cierto? Y lo segundo es que como los resultados se van a demorar, hay urgencia por mostrar algo en el corto plazo, y ahí es donde la improvisación puede llevarte a que la solución sea peor que la enfermedad. Entonces yo sí creo que él tiene razón cuando dice que hay un problema de implementación, que esto no se soluciona solo con leyes, lo hemos conversado aquí anteriormente, pero yo no le veo a solución fácil, incluso en los dos años que quedan en este gobierno. Pero cuesta bajarlo cuando lo que hay, y Rodrigo Pérez nos decía la semana pasada, José Finarados también hablaba de eso, cuando cuesta entender esto que es la racionalidad y el pragmatismo cuando el ambiente y la sensación es el miedo. Como uno empalma eso, ¿no? Sí, sí, como bien decía Cristóbal, aquí hay que conjugar dos tipos de variables, una que es cómo tú controlas efectivamente el problema en el mediano o largo plazo, porque esto no se va a solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Y lamentablemente se están haciendo costumbres ciertos delitos que antes no se veían, o magnitudes de delitos que antes no se veían, por ejemplo este tema de los homicidios, que la verdad es que está fuera de la escala normal, veía un reporte de Fiscalía que en los últimos dos meses había habido 200 homicidios. 104 homicidios. 104 homicidios. 104 homicidios entre el 13 de noviembre, que empezó a operar el equipo de crimen organizado y homicidios, el ECO, hasta el día 14 de enero, 104. Y si vemos, digamos, solo durante este fin de semana o a partir del viernes, hubo finalmente 10 homicidios durante el fin de semana. Efectivamente. De distinto tipo, pero 10 homicidios. Y los homicidios empiezan a volver parte de la cotidianidad, y eso yo creo que es algo muy difícil de, por una parte, controlar en la práctica y de cómo disminuyes el miedo en la ciudadanía, sabiendo que hay zonas del país donde esto es todavía más grave, ¿no? En Santiago se ha vuelto muy visible, pero también en la zona norte ha sido particularmente sensible. Y creo también, como bien decía Cristóbal, que aquí hay un problema de gobierno, ¿no? Que pareciera ser que esto está todo radicado entre la ministra Toá y el subsecretario Monsalve, y la verdad es que dos personas no se la pueden con esto. Entonces, si el presidente habló del gabinete del crecimiento, a mí me gustaría ver un gabinete por la seguridad, porque creo que hoy día es el problema más importante que tiene el gobierno, y que puede volverse muy en su contra en los próximos años, sabiendo que hay dos procesos electorales importantes. Claudio Rego proponía esto como de un acuerdo nacional. Que a cierto tiempo, cuando tenemos crisis de algún tipo, siempre aparece esta idea de un acuerdo nacional, ¿cierto? Lo tuvimos en el tema de educación, después en el tema tributario, las pensiones también. Claro, y uno se pregunta, bueno, ¿de qué sirve o podría servir algo así? Y lo pongo sobre la mesa, Cristóbal, sumando estas cifras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la sensación de temor, muchas veces como que hay una tendencia a decir, claro, la gente tiene temor, pero no es necesariamente hueso, no conversa necesariamente con lo que está ocurriendo, con las cifras. Y la verdad es que más allá, Chile siempre ha tenido, y ha sido en Latinoamérica el país con las cifras más bajas de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es como se mide. Seguimos estando abajo, pero aumentamos con respecto a nuestra realidad. O sea, obviamente si nos comparamos con El Salvador, si nos comparamos con Ecuador, etcétera, somos el paraíso. Pero el problema es que el aumento que hemos tenido, saltamos de 3 a 6, digamos. Y eso es el doble. Claro, yo creo que el problema es que nos sentimos que éramos inmunes, y no somos inmunes, ¿no es cierto? La corrupción, todas estas otras cosas, el narco, ¿no es cierto? Todas estas otras cosas. Se nos puede dar la idea de que éramos un jaguar, o éramos un jaguar, o éramos un oasis, o éramos algo que siempre fuera de serie respecto de los vecinos. Claro, y no somos una isla. Y por lo tanto yo creo que uno hay que aceptar eso, yo creo que el gobierno está en eso. Puede ser que las cifras, lo que tú mencionabas en la entrevista de Claudio, que esta semana pareciera que van a salir los datos que van a consensuar sobre cómo ha variado esto, puede ser que incluso las cifras vayan para abajo, pero dado las noticias y lo que está saliendo, la gente cree que va para arriba. Y aquí lo que importa al final del día es la percepción que tiene la gente, y cómo eso el gobierno lo da vuelta, bueno, eso yo creo que es parte de la estrategia, no solo la ministra y el presidente, sino de todas las instituciones que tiene el Estado. ¿Serviría de algo un acuerdo nacional? O sea, yo creo que estos acuerdos donde todos se toman las manos y las levantamos y se ven cada cierto tiempo, claro, el recuerdo del 2006 siempre está ahí dando vueltas. A mí me parece que le pongan como le pongan, es algo importante que haya cierto consenso en la clase política, porque esto no se trata solamente de detener los homicidios, que es algo súper importante y súper urgente, sino más bien de cómo tú enfrentas formas de crimen que son nuevas, organizaciones que se están metiendo cada vez más fuerte en el Estado, eso yo creo que es algo que tenemos que revisar con más cuidado. Sí, como la cooptación del... Efectivamente, cómo tú fortaleces a Carabineros y a la Policía de Investigaciones, cómo tú fortaleces al Ministerio Público, porque si no, esto le va a reventar al que sea en el futuro. Esto no es solamente un problema, digamos, de Gabriel Boric, sino que yo creo que es un problema de qué tan fuerte y qué tan capaz es nuestro Estado para enfrentar amenazas existenciales incluso. Ahí, en ese punto, lo ha dicho siempre y lo viene estudiando hace mucho rato, Juan Pablo Luna, un académico y cientista político muy destacado, que dio una entrevista a Rocío Montes en El País y que decía lo siguiente, decía, en Chile tenemos la idea de que se nos vino el narco, que se nos vino el narco encima, pero la verdad es que lo que estamos teniendo hoy día es una serie de mercados ilegales, una lógica de control territorial que están corrompiendo la institucionalidad estatal, un poco lo que dices tú, Rodrigo, y eventualmente ser la política, ese sería, digamos, como el riesgo mayor. Pero hay otra cosa que yo creo que es importante, que una cosa son las cifras, los acuerdos nacionales, y otra es, a ver, estamos viendo el país que tenemos, porque yo insisto, cuando vamos al debate del peso pluma, uno se puede quedar en la superficie, pero hay una cultura que está instalada. Lo vimos en el caso, ¿se acuerdan usted de esta joven que era youtuber y que la mataron porque era narco? La reina narco. La reina narco. Y ella mostraba a través de redes sociales, a mí me sorprendió en ese momento, toda su vida, sus lujos. Y tenía muchos seguidores. Y muchos seguidores, y eso está de alguna manera enraizado, es cosa de ver muchos reportajes que se hacen. Entonces, si no estamos viendo que también hay un reporte respecto de la cultura, la cultura no es la cultura lejana, la cultura es el reflejo también de las políticas, porque si no se entra ahí, es difícil probablemente que entremos como soluciones más integrales. Ahora, la cultura narco es porque mucha gente tiene acceso no solo al consumo, sino también a los ingresos que genera el narco, y eso te da un derecho a una cultura, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo vuelvo al punto que decía el gobernador, ¿no es cierto? Que en el fondo, ¿qué pasa con impuesto interno? No sé si ustedes se acuerdan, hace como un año, ¿no es cierto? Cuando estaba todo el tema del robo de la madera. Sí, sí, sí. Y el gobernador de Bio Bio dijo, bueno, pero el problema es que impuesto interno no va y no revisa las facturas de las empresas. Yo creo que falta un poco de inteligencia ahí también, porque tiene razón Juan Pablo cuando dice, bueno, el dinero está entrando a la economía, pero ¿dónde está? Verifiquémoslo, hagámosle seguimiento para poder llegar a pillarlos. Entonces yo creo que ahí también falta un poco más de inteligencia y trabajo con los datos para poder ayudar a la causa común. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Juan Pablo que esto no es que vaya a llegar, ya está, ¿no es cierto? Y no queremos verlo, y no queremos admitir que es más grave lo que creemos que explica todo este contexto de las cosas que están pasando. Sí, no, eso yo creo que es recontrolablemente. Cómo esto no apareció de un día para otro. No apareció ayer, no apareció antes de ayer, sino que llevan años de pérdida de control territorial del Estado, de debilitamiento de las policías, de debilitamiento de las políticas territoriales. Y yo creo que muestra una vez más la desconexión entre sistema político y ciudadanía, ¿no? Que pasan cosas debajo de sus narices y cuando revientan nomás nos damos cuenta. Y eso es súper complicado. Yo creo que se ve en otros ámbitos, ¿no? No es solamente respecto de esto. Y por lo mismo, claro, nos sorprende como que hubiera florecido y la verdad es que está extendiendo sus raíces hace bastante tiempo. Y Juan Pablo Luna viene investigando esto hace 15 años. Sí, totalmente. Ocho de la mañana con 41 minutos. Los invito a que hablemos de otro de los temas que están marcando la agenda y que sin duda va a ser clave esta semana. Tantas veces que hemos dicho esta es una semana clave para la reforma de pensiones. Es que la política viene así. Pero esta sí que la es, ¿no? La semana crucial. Vamos a ver qué pasa en la Cámara de Diputados si se aprueba lo que se llama la idea de legislar, que en el fondo el proyecto en general, eso será este miércoles, después de un año de tramitación. Y no se sabe si están o no los votos, Cristóbal. ¿Cómo se ve el panorama? A ver, yo soy optimista. Es verdad, no se sabe cómo están los votos, sobre todo en este gobierno, ¿no es cierto?, que a veces uno cree que va a ser por poco. Me acuerdo la acusación, lo último, la acusación contra Montes, ¿no es cierto?, la cuestión previa, que había 79 y terminaron habiendo una holgura de 20, ¿no es cierto?, porque parece que durante el debate muchos diputados se fueron dando vueltas. Por lo tanto, lo que sucede el martes y miércoles es crucial para el ambiente en cuántos votos van a haber al final a favor de la idea de legislar. Y en este seguimiento, o voy a decir, en esa conquista de los votos, porque el pilquineo que se llama, que está haciendo evidentemente el gobierno y que tiene que hacerlo, ha ido también accediendo o cediendo a propuestas. Por ejemplo, lo último que supimos el viernes es que el gobierno se abría a la propuesta del PPD de, digamos, de modificar las tablas de mortalidad, o sea, de disminuir la expectativa de vida para que pudieran aumentar, porque si se baja la expectativa de vida, se puede aumentar las pensiones, pero eso significa también dejar una parte de la edad de la gente, la gente que vive más de 85 años, desprotegida, entonces se plantea la idea de un seguro de longevidad. Una alternativa que se había descartado por parte del gobierno. Entonces, pero parece que esto lo hace para poder tener, asegurarse los votos del PPD. ¿Es viable esto? Claro, lo que pasa es que aquí hay que distinguir. Han habido varias propuestas de este, entre comillas, le pongo entre comillas seguro longevidad, y cuando muchas de las discusiones que hubo antes, ¿no es cierto?, era que esto fuera obligatorio para todo. Y lo que se está conversando, ¿no es cierto? Y eso al parecer era impagable. Claro, eso era muy costoso y era muy riesgoso. Y lo que se está conversando ahora, y el ministro Marcelo lo explicó muy bien, ¿no es cierto?, es que esto es una modalidad de pensión para la gente de retiro programado. Es decir, para un subconjunto más chico, aquí hay una opción en que tú, si decides y quieres, la puedes tomar. ¿Qué consiste? Yo junto a mucha gente el retiro programado, y de alguna manera comparten el riesgo. Entonces, como dice Constanza, hasta cierta edad se gasta toda la plata del retiro programado, y de la gente que accedió a este pool, que falleció antes, esa plata se usa para financiar el seguro de longevidad. Entonces, esto se parece, pero también es distinto a lo que se ha conversado antes. Entonces, es un riesgo que comparten entre ellos. Entonces, aquí no está el problema del financiamiento, la cotización adicional, que el riesgo de cola de las compañías de seguro, ni nada de eso. Entonces, es una cosa mucho más acotada que va dentro de las ideas matrices de lo que plantea el PPD. A ver, una cosa, y profundicemos en los modelos que están en curso, pero previos. Así como hablábamos de los temas de seguridad, que es qué importantes son los datos, qué necesarios, pero bueno, todo esto no vale nada, si la percepción ciudadana es otra. También acá pasa lo mismo. O sea, todos los estudios te están diciendo que la mayoría ciudadana quiere que su 6% vaya enterito a su cuenta. Y por lo tanto, para el gobierno, tiene al frente un punto difícil porque tienes que seducir y darle confianza a la ciudadanía que por fin sus pensiones van a ser dignas y van a ser de ellos. Entonces, se genera aquí un contraluz que yo no sé mucho cómo se resuelve. Porque también la idea es que se resuelva una reforma previsional, pero que haga pie en la ciudadanía y que la gente diga ya, al fin. ¿Cómo lo ves, Rodrigo? Sí, de hecho, los sistemas de pensiones se sostienen sobre todo en la confianza ciudadana porque son apuestas que uno hace a largo plazo. O sea, yo hoy día no sé qué país vamos a tener en 40, 30, 25 años. ¿Cómo no lo vas a saber, Rodrigo? No sé qué vamos a tener mañana. Pero claro, se sostienen sobre la confianza. Y uno de los efectos secundarios de los retiros fue justamente potenciar la lógica individual de la propiedad de los fondos de pensión. Y eso es tremendamente complicado porque tú necesitas algún grado de solidaridad bajo distintos mecanismos si quieres mejorar las pensiones por dadas las condiciones de nuestro mercado laboral. No hay de otra, como se dice. No hay de otra. No hay de otra. No hay varitas mágicas. Y esto se puede hacer de muchas formas, ¿no? Y uno mira los datos y, claro, la mayor parte de la ciudadanía prefiere que una parte súper importante, ese 6%, vaya a las cuentas individuales. Y a mí me preocupa algo respecto de este pirquineo de votos que es que en ese trámite para incorporar las demandas de los distintos grupos políticos te terminen armando un Frankenstein de pensiones que es un riesgo que yo creo que sí es súper importante porque tú tienes que negociar con al menos cinco grupos distintos que todos quieren incorporar sus ideas al proyecto y aquí tú tienes que ser muy cauteloso y muy cuidadoso de manera tal de que la receta que viene armada, que la vizera armónica. Una de las... Es evidente que el primer punto aquí es qué es lo que pasa el miércoles, ¿cierto? Si se aprueba en la sala esta idea de legislar o el proyecto en general porque si no, pasaría como pasó con la reforma tributaria. Está ese fantasma el año pasado que no vamos a poder hablar de este proyecto al menos hasta un año más, ¿cierto? Se congela. Y cuando uno le pregunta hasta el día de hoy o ayer digamos a la oposición, a la derecha, están súper, súper duros en que dicen que así como está, si el 6% no va completamente o no completamente, pero si el 3-3, digamos, no le sirve, esto es la posición de la derecha, y seguirían votando en contra de la idea de legislar y eso lo dice Evópolis, lo dice Renancio Nacional, Republicano, lo dijo hoy día, ¿cierto? Ruth, aquí Ruth Hurtado en la mañana. Y bueno, y la UDI, por supuesto. Y por lo tanto, claro, si es que eso pasa, ¿nos olvidamos de la reforma de pensiones? ¿O está esta idea, que también la han dejado ayer transparentar los diputados tipo Guillermo Ramírez, que está ahí guardado el proyecto de Sebastián Piñera, de pensiones, el último, y que si es que se rechaza la idea legislar de esta reforma, el gobierno podría tomar ese proyecto y ponerlo sobre la mesa y negociar sobre ese proyecto. Y entonces hay quienes sostienen o creen que lo que está haciendo la oposición es forzar el rechazo para recurrir a ese proyecto. Es curioso, porque ese proyecto tiene 3-3. ¿Es 3-3? Bueno, por eso, pero... Es solo que yo no entiendo de la estrategia. Pero lo reconocen como una estrategia, ¿no? Es decir, de la UDI, de todas maneras. De todas maneras. La derecha, republicanos, RN, UDI y Bopolis tienen 68 diputados. Se necesitan 78, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ahí hay un conjunto importante de votos del medio, ¿no es cierto? Demócrata. Parte del PP de Demócrata Amarillo, ¿no es cierto? Algunos independientes. ¿Qué es PDG? ¿Qué son los que van a decidir la votación el miércoles? O sea, se necesitan 78 y el gobierno tiene como base, al día de hoy, 67. Claro. Y la derecha, UDI, Bopolis y republicanos tiene 68. Entonces, en el fondo, ellos también necesitan más votos para poder decir, mira, esto no se va a aprobar el miércoles. Por si solo no les alcanza. Ahora, lo que dice el diputado Ramírez es efectivo. Si este proyecto se rechaza, no se puede discutir por un año, pero está este otro proyecto en el Senado que hoy día tiene 3-3. Claro, pero ellos sostienen, claro, porque nosotros creemos que ese es el punto de partida. Entonces, a partir de eso, se puede negociar. Pero es que si se aprueba este también, porque quedaría con 3-3 y pasaría al Senado y sería el punto de partida para la discusión. Tiene más añadido. En el Senado, entonces, es curioso la estrategia. Rodrigo Pérez. No todos los 3-3 son iguales. Eso está bueno. No todos los 3-3 son iguales porque este, a pesar de que sea presentado como un 3-3, la verdad es que es más parecido al 3-2-1 original porque tiene ciertos componentes. Es 2-1 en el 3-3. Es 0,9, 2,1 y 3. Que podemos discutir si da o no el mecanismo, pero eso yo creo que es importante. Y lo otro que es importante es que recién estamos viendo la idea de legislar. Esta cuestión tiene para rato. O sea, recién estamos en el primer trámite... O se entiende poco que la derecha quiera rechazarla y elegirla porque significa cerrar la puerta al tema. O sea, en un año electoral yo creo que están todos los incentivos puestos. Ahora, para la derecha es jugar con fuego. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que uno ve transversalmente es que las cosas no avanzan. Es como el día de la marmota y uno ya... Y tú dices que en este caso sería la derecha la que está poniendo cerrojo en la puerta. A ver, creo que pueden haber buenos motivos para poner cerrojo. Sí, o sea, el proyecto yo creo que tiene ciertas cosas que son discutibles. Pero claro, sí veo que hay un problema en trancar la pelota permanentemente, que no se puede avanzar en nada porque llevamos desde el estallido social prácticamente cinco años, vamos camino a los cinco años y la verdad es que las cosas no cambian, que los problemas se incrementan, se mantienen o empeoran, aparecen problemas nuevos y la olla va juntando cada vez más presión y cada vez menos caminos políticos y se van agotando las vías de salida. Y eso me parece que es súper complicado. Hay una... Bueno, lo que tú dices, ¿no? De este... Que probablemente hay un estallido subterráneo, dicen algunos, ¿no? Que se exprese igual, pero que como no se han resuelto cosas de la agenda social importantes para la ciudadanía, la demanda sigue igual. Pero lo otro que pasa, la derecha se ha endurecido, pero la ministra Jared Hara no se ha endurecido tan bien en el sentido de que pasó de ser una ministra que era muy reconocida por el mundo empresarial como dialogante, flexible, pero en las últimas semanas se ha bajado como por otra línea, o va en otro track. No sé cómo lo ve Cristóbal. A ver, yo creo que es parte de las discusiones y de las negociadas que se está dando en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? De la estrategia. De la estrategia, claro. Y por lo tanto, yo siento que es parte del ardor de la discusión, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo. También uno podría decir lo mismo de la derecha, ¿no es cierto? Pero yendo al punto de lo que decía Rodrigo, yo sí estoy de acuerdo en que no se entiende mucho la estrategia de la derecha, ¿no es cierto? Porque en el fondo dice, discutamos el proyecto, pero nuestro proyecto, no el proyecto del Ejecutivo, esto es lo que dice el diputado Ramírez aquí hay otro proyecto que está dando vueltas, discutamos sobre ese. Y yo creo que eso es algo que quizás sería mejor que lo explicaran bien, ¿por qué? En el fondo no les gusta la separación de la industria, no les gusta esto otro, no les gusta que el Estado se pueda meter. Y entonces eso yo creo que es importante que la ciudadanía lo entienda, porque si no les gusta la solidaridad con las cuentas individuales, con el CEI, ¿por qué están dispuestos a discutir sobre el proyecto de Piñera? Aunque como dice Rodrigo, no todos los tres, tres son iguales, pero escucha que se parecen. Sí, hay una cosa que yo creo que es importante para entender la movida de la ministra Jara, que es que apareció como la ministra cercana a los empresarios y tuvo que salir a romper con esa... Después de las reuniones con las AFP en la casa de Pablo Salaquía. Exactamente. Quedó como la que había ido más veces y eso yo creo que había que romperlo. Y además yo creo que dado el cuadro de que hay una pulsión ciudadana por que el 6% vaya a las cuentas individuales, tú tienes que apelar a otros sentimientos, a otros argumentos para romper esa sensación y por eso yo creo que este tuit que ella saca comentando una noticia de las AFP que se entregan pensiones y le contesta a la presidenta de la asociación. Y se armó toda una polémica entre Paulina Ayacigi y ella y yo creo que lo que está tratando de hacer es romper un poco ese escenario que yo creo que más allá de lo que uno opine está adverso para el gobierno. O sea, el 3-3 que puede ser presentado como un triunfo para el gobierno y en cierto sentido lo es, puede ser que no coincida con la sensación ciudadana. Ahora, claro, es como lo que dice Cristian Valdivieso en una columna hoy día que dice que es como contracultural el ahorro colectivo que la gente como que no dice pero ¿por qué si mi pensión ya va a ser baja y entonces tengo que tratar de subirla con mi economía? Porque ya quedó la idea de que la plata es tuya. Recordemos que los retiros generan también esa idea. Quiero ponerle sobre la mesa la propuesta de Diego Chalper ayer diputado de Renovación Nacional que dijo porque están todos aquí lanzando ideas y dijo ya nosotros estamos disponibles a firmar al tiro dijo nosotros pero nadie lo salió mucho a apoyar así que no sabemos si una propuesta de él o de Renovación Nacional o de Chile Vamos pero dijo 250 mil pesos inmediatamente subir la PGU a 250 mil pesos a cargo del proyecto que empieza a tramitarse esta semana de ilusión y evasión y evasión tributaria con eso según los cálculos están no sé si los cálculos están y el 6% de las cuentas individuales y que se haga solidaridad con la PGU ¿eso tiene agua en la piscina? eso es lo que la derecha ha sostenido hace mucho tiempo no es nuevo lo único quizás nuevo es que él está diciendo ¿cómo se financia? ¿cómo se financia? ahora ya entonces en el fondo porque les dicen pero si no ustedes tampoco quieren reformar tributaria ¿cómo vamos a financiar las 250? entonces yo creo que en ese sentido no hay nada nuevo y veremos qué pasa el miércoles Rodrigo para el punto final estamos en el tiempo en cierre difícil la idea del diputado Chalper porque nada financiar la PGU es una tremenda política social es notable pero al mismo tiempo es carísima entonces yo creo que ahí habría que pensar mejor cómo se hace y yo insisto las discusiones tributarias y de pensiones son muy delicadas y la ficha que tú mueves en un ámbito puede impactar en otro y dejar la escoba bien Rodrigo Pérez de Arce Cristóbal Unéus muchísimas gracias nos reencontramos el próximo lunes pero Cristóbal Unéus se nos va de vacaciones voy de vacaciones nos vemos